Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Hola. Hola, hola. Hola, estoy bien. Hola. Buenas noches. Buenas noches. La más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. La última de las primeras. Cuenten cómo estamos con la plataforma. ¿Cuánto hemos avanzado? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién me cuentas a la plataforma? Excelente. Patricia, sí, cuéntenos. Bueno, yo hice la tarea de, donde dice, de los números de teléfono. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y todo bien ahí? Sí. Muy bien. Terminamos entonces ya la sección 1, Patricia. Sí. Bueno, había dos tareas ahí. Una que era poner los números de teléfono y la otra era escuchar el audio para que copiáramos los números de teléfono. Sí. ¿Y todo bien? Sí. Digo yo. ¡Felicito! Bueno, pero usted revisó su puntaje. Sí. Recuerda que tenemos que estar arriba del 80%. Sí. Sí, lo revisé. Sí. Bueno. La felicito, Patricia. Me alegra mucho. Gracias. Y hay que avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar más. Bueno. Ok. Jessica, ¿cómo estamos con la plataforma? Pues, todo bien. Ahorita voy este por, por la segunda sección, este, con lo que había dentro de la cartera y con los... ¿Cómo se llaman? Con esas... No sé cómo se llaman esas. Es que dice... Ya le digo. Con el uso de this en this, pero no sé cómo es que se pronuncian bien. Muy bien. Ahora lo vamos... Ahora este día lo vamos a practicar. Me alegra que ya haya avanzado y le animo a que siga, siga. ¿Cómo se detenga? Ok. Vamos a ver. Rosario, ¿cómo estamos con la plataforma? Excelente, teacher. Voy por la lección 2.7. La felicito, la felicito. Sí. Por el momento, gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Bueno. Me alegra mucho. Tengo una duda. Dígame, ¿quién tiene una duda? Yo. Patricia. Isabel. No. No. Esmeralda. Alguien dijo ahí. Ok. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Isabel. Sí. Casi no se le escucha, ¿verdad? Ajá. No. Isabel, ¿será que... Isabel nos está hablando? Se escucho. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Podría, por favor, acercarse un poquito al micrófono? Sí, lo tengo. Ok. Les comento que yo soy un poquito detenido con la actividad 1.10. Ok. Y quiero que me quede claro, 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 esa evaluación, porque sí, me queda muy bien claro la evaluación 1.10 con los subjetivos de 1.10. 1.10. Ahorita mismo. Acá estamos en la plataforma. Miren. Vamos a ver. Ah, bien. Knowledge check. Muy bien. Usted ya pasó el verbo to be, ¿verdad? Acá estamos. Ya está cargando. ¿Es esta? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa acá. Vamos a hacerla juntos, ¿verdad? Este justamente es el tema que vamos a practicar esta noche, pero qué bueno que tiene el número ya del ejercicio y lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ver. Ok. Sí. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos entonces. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. Vamos a completar las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Esa es la indicación, ¿verdad? Vamos entonces. Vamos entonces. Aquí estamos con Excuse me. Are you Steven Carson? No. I am. Muy bien. I am not. No. Vamos a ver aquí. Muy bien. Mi nombre es David Medina. Muy bien. Mi nombre es David Medina. Muy bien. Mi nombre es David Medina. Vamos a ver. Steven. Is over. Is. Very good. Steven is over there. Vamos conjugando el verbo to be de acuerdo al sujeto que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver acá. No. Miren cómo estamos. You, Steven Carson? ¿Con qué inicio? Oh. Are you. Are you. Very good. Are you Steven Carson? Very good. Very good. My. My name is. No, porque estamos usando. No, no, no. I am. I am. Very good. Yes. I am. I am Paul Johnson. Good. Y luego, Steven. It's. 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 It's nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Steven says, it's nice to meet you. Bye. Vamos a ver. Le vamos a dar a enviar a ver qué tal nos va a ir ahora. Vamos a ver. 25. Okay. Yay. Very good. Good. Miren, los felicito. Porque ustedes lo hicieron. Ustedes me dictaron a mí. Yo solamente escribí. Okay. Vamos a ver. Eh. La compañera que tenía la duda. Quiero saber si estamos bien al momento. Y saber. Sí, sí, sí. Hasta el momento, sí. Sí. Y hasta el momento, sí. Porque tenía una. Ajá. Esa era mi duda. Con las cinco. Y con la. Con las seis. Correcto. Muy bien. Pero sí estamos bien, ¿verdad? Hoy sí. Bueno, me alegra mucho. Y gracias que nos mencionó el ejercicio. ¿Hay algún otro ejercicio que alguien de ustedes quisiera que desarrollemos juntos? Acá estamos en la plataforma. ¿No? ¿Estamos bien? Okay. Good. Very good. Vámonos entonces. Muy bien. Vamos entonces. Eh. Si no hay otro ejercicio, ¿qué quieren que hagamos? Vamos a continuar con los contenidos, con la práctica que tenemos. El día de ayer. Recuerden que estuvimos viendo este vocabulario. ¿Sí? A ver. Me ayudan por favor. Yo se los muestro y usted me dice. Okay. What's this? What's this means? What's this means? What's this means? Very good. Means. What's this means? Okay. Here. Hairpants. Hairback. Good, hairband. Hairband. Here. Mobile phone. How many phone? There. Mobile phone. Very good. Earbud. Earbuds. Earbud. Earbuds. Earbus. Earbuds. Very good. Ear. Sunglasses. 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 Sunglass. ¿Qué? Credit cards. Credit cards. Credit cards. Here Hair pins. Hair pins. Hair pins. Good. Here Lipstick. Lipstick. Here Change. Good. Okay. Here Tissues. Tissues. Yes. Good. Here Hair pins. Here Gum. Very good. Here Wallet. 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 Very good. Okay. Here Cash. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar en este momento. Nos vamos a concentrar en los objetos que solamente son uno. Cuando son singular. Entonces, vamos a usar acá dos palabritas, dos artículos que son a, an. Ambos significan uno. Y los utilizamos precisamente para decir que ese objeto es un objeto. ¿Verdad? Entonces, vamos. La diferencia es, vamos a ver. Permítanme aquí que no me aparece el curso. Okay. Aquí estamos. La diferencia es que si el siguiente sonido inicia con un sonido consonante, entonces yo voy a usar el opuesto. Y voy a decir a book. Fíjense bien. Aquí tengo sonido vocal, sonido consonante. Mire. A chair. Sonido vocal, sonido consonante. Ahora bien, si el siguiente sonido es sonido vocal, entonces yo uso an. Porque entonces acá está terminando con sonido consonante. Quiere decir que vamos con lo opuesto. Aquí hay sonido consonante, aquí hay sonido vocal. An umbrella, an apple. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. 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 Let's repeat. Vamos a repetir. Let's repeat. A book. A book. A book. A book. A book. A chair. A chair. A chair. A chair. A sharpener. A sharpener. An umbrella. An apple. An orange. Ok, ahora yo les muestro la imagen y ustedes me lo leen, por favor. A chair, an orange, a book, an umbrella, an apple, a sharpener, a sharpener, esta E no suena. Solo digo a sharpener, good, a sharpener, good, very good, ok, here, a book, a book, here, an umbrella, an umbrella, very good, ok, ahora bien, fíjense bien, yo le voy a decir algunas palabritas y usted me la dice con a o con an. Por ejemplo, let's say, let's say lipstick, a lipstick, a lipstick, very good, ok, elephant, an elephant, an elephant, good, car, a car, a car, very good, mobile phone, a mobile phone, yes, good, a mobile phone, ok, let's see, lemon, a lemon, a lemon, yes, very good, boy, a boy, a boy, a boy, very good, girl, a girl, a girl, yes, very good, bag, a bag, a bag, a bag, a bag, yes, very good, sweater, sweater, a sweater, yes, cell phone, a cell phone, a cell phone, yes, good, very good, ¿estamos bien hasta acá? Sí, muy bien, yes. Muy bien, entonces, los voy a llevar un ratito a las breakout rooms y vamos a hacer la misma práctica. Ustedes se dicen objetos, uno lo dice y el otro ya lo dice con el artículo a o an y luego el otro dice el objeto y la primera persona complementa. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yes, 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 good, very good. Vámonos entonces. Les voy a enviar. Ok, de dos o tres, vamos con los grupos ahora Ok, I sent you the invitations Please click on join Click on join, click on join Click on join, very good Yes, very good Click on join Very good, yes Isabel, Jacqueline Please click on join Jacqueline Please click on join Click on join Very good Senia, Esmeralda Please click on join Por favor, dele entrar para que pueda ir a practicar ¿Les ha llegado la invitación? A ver, se la vuelvo a enviar Ok, muy bien Ok, Jennifer, thank you Vamos a ver ¿Qué pasó, Esmeralda? Esmeralda Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha ido a las aulas a practicar? ¿No le ha llegado la invitación? Sí, este le di ahí a entrar y... Pero le di a entrar, pero no me apareció nada Se la vuelvo a enviar en este momento Por favor, le da a entrar Ya, ahorita Bye, está bien Ok Ok A ver Saludos God bless you Ok God bless you Thank you Yes, very good Book Ok Book Very good Chair Chair Amba Empieza con una consonante Que es el celular Cuando empiecen con una vocal Como ella dijo, ¿verdad? Hablamos de limón, por lo menos Cuando estamos hablando de limón Es limón Limón ¿Verdad? Estamos comentando, teacher Porque yo no puse la cama Para no tomé la No capturé la lección Pero la estamos recordando Por lo menos cuando decimos Manzana Apple Apple Acá está, mire Aquí está Cecilia Pueden tomar la foto Ok Tome la foto Tome la foto Sí An orange Yes, an orange Good An apple An umbrella Yes An bush An chair An chair Good An chair An chair An chair An chair Yeah Ok Ok Good, good La clave es saber Si uno funciona En los sonidos Exactamente En los sonidos ¿Verdad? Sí Por lo menos Si quieren Ahora Si ya tengo La lección Puedo An book Ok Cecilia Usted diga book Y le van a decir A book Y la otra A shepherd A book A book A book A shiner Si estamos Practicando Practicing Yes Yes Ok Good Good Ok Este Help Backpack 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 Yes Very good Eraser Very good Ok Es Ok Es no Ajá Acabado Así sería ¿Verdad? Ajá Algo así Un apple Bye Pues sí Algo por ahí Vamos Dígame otra Dígame otra Orange And orange ¿Cómo me dio? Orange 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 Good Orange Ok Me lo llevo al aula Oyen Me lo llevo Ok Let's go Yeah Very good Very good Very good Nice practice Nice practice Muy bien Vamos a continuar Nice Yes Very nice Very nice Vamos a continuar Vamos a ver acá Teníamos ya El uso De A And Dígame Francisco Dígame Dígame Sí Tengo una consulta Dígame En el grupo Estaban comentando Que Por ejemplo Si quiere decir ¿Ves? Vamos a utilizar A Perdón No le escuché La última parte Si quiero decir Referirme A A Disculpe Pero es que Hay bastante Interferencia Por favor Veamos Ah Yo también Tengo perritos Y los tengo que tener Quietos Ok Francisco No La consulta es que Si me quiero referir A un bebé Tendría que Utilizar La A Si usted quiere decir A baby A baby A baby A baby Porque empieza Con sonido Consonante Baby Baby Pero No hay alguna Decepción En algunos casos Pero si son bebés Sí va A un bebé No Pero ya son varios Si son varios Ya no usan Ni a ni an Porque ya Acuérdense que Eso solo es cuando Es uno Uno A y an Significa uno ¿Verdad? Entonces si ya es plural Usted solo dice The babies The babies A babies A babies No A babies No No Solo babies The babies The babies The babies The babies Es que se la consulta Sí Pero estamos bien al momento ¿Sí Francisco? Sí que ya le preguntaba eso Ok Muy bien Muy bien Continuamos entonces Bueno Teníamos ya el uso de A Y ahora en la plataforma El siguiente punto es El uso de The Y that ¿Verdad? Vamos The That Y tenemos The Y tenemos Those Very good Primero repetimos Vamos a ver This 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 That 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 Yeah These 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 Those 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 O sea que se pone la U Uo O O O O O O O O O Entonces mire Aquí tenemos la clave, mire, a ver, estos dos se usan cuando los usamos con singular, ¿verdad? Solo uno, uno se usa el this y el that, y cuando ya estamos con plural, entonces usamos this, usamos those, bien, ahora bien, fíjense. ¿Cómo sabemos cuándo usar this y cuándo usar that? Depende de la distancia. Si usted el objeto lo tiene cerca, entonces usted dice this, pero si el objeto está lejos, usted dice that. That, ok. Ahora fíjense bien, fíjense bien, tenemos acá que esta es la franja del singular, ¿verdad? Entonces, como esta es la franja del singular, aquí estamos usando an, an, an. Ahora bien, esta es la franja del plural, aquí no hay an ni a, porque esto es plural. Y recordamos que esto solo lo usamos en singular. Ahora bien, el mismo criterio es para la distancia, mire, these es cuando están cerca, y those es cuando estamos lejos. Vamos a repetir entonces. This is an apple. This is an apple. Okay. This is an apple. Here. That is an apple. 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 Yes. That is an apple. These are apples. 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 Ok. Those are apples. Those are apples. Those are apples. Those are apples. Muy bien. Ahora, fíjense bien, ya habíamos notado que en la franja del singular tenemos an y an. Ya habíamos notado que en la franja del plural no tenemos ni a ni an. Pero entonces, en la franja del plural ya el objeto está, mire, en plural. Apples y aquí solo uno, apple. Mire acá, apples y aquí solo uno. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, tomamos la fotito porque vamos a continuar. ¿Una consulta? Ahorita. Sí, ahorita. Porque el is y el are, sí, ya la tomé. Muy bien. Ahorita, Isabel, vamos a hacer la diferencia del is y del are. Muchas gracias, mire, muy bien. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? ¿Ready? Sí. Ok, very good. Vamos a ver. Y aquí viene la respuesta para Isabel. Mire, vamos a empezar ya con el verb to be. Very good. Positive sentences and contractions. Very good. Muy bien, vamos entonces. Fíjese bien. Tenemos que poner mucha atención. Acá tenemos ya nosotros, nuestro verbo, que es el verbo to be, pero lo tenemos ya conjugado. Ahora, nos tenemos que acordar que estos no se cambian. Ya, usted se va a acordar que siempre que usted use I, usted va a usar am. Seguirá acompañado de am. I am a student. Let's repeat. I am a student. I am a student. Very good. I am a student. I am a student. Repitamos. Mire, aquí mientras... I am a student. I am a student. I am a student. Very good. Ahora bien, fíjese bien. Sí. Con he, con she o con it, siempre vamos a usar is. Is. Quiere decir que si usted usa he, usted va con is. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. A journalist. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. El siguiente. She is a journalist. She is a journalist. He is a journalist. A ver, a ver, permítanme. Me permiten, a ver. Ok, vamos a repetir primero la profesión que es periodista. Journalist. 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 Ok, ahora vamos a repetir la oración completa. She is a journalist. 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 Ok, ahora seguimos con it. Y vamos a usar it cuando nos referimos a animalitos, a objetos, a lugares, a situaciones. Y por esa razón, acá tenemos, mire, is, la diferencia aquí, is, porque es uno. Ah, animales de objetos, dice usted, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Entonces, animales, objetos. Animalitos, objetos, lugares, situaciones. Sí, sí, ok. It is a book. Vamos a usar el it. It is a book. It is a book. Very good. A book. It is a book. It is a book. A book. It is a book. It is a book. It is a book. It is a book. A book. Muy bien. Book. It is a book. Very good. Ok, ahora vamos a usar we cuando somos, yo estoy incluida, nosotros. Y entonces con we, con you y con they, siempre vamos a usar are. Y nos vamos con we are mechanics. We are mechanics. Ahorita Isabel, ahorita. We are mechanics. We are mechanics. We are mechanics. We are mechanics. Eso es cuando yo estoy incluida, nosotros. Ahora bien, seguimos con el you. You podemos usarlo tanto en singular como en plural. You puede significar usted o puede significar ustedes. Ok, entonces yo digo, you are pilots. 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 Very good. Ok. Y ahora cuando yo uso they, estoy hablando de ellos. Yo digo, they are policemen. They are policemen. They are policemen. They are policemen. A ver, permítanme, vamos a repetir solamente la profesión. Policemen. 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 Ok. They are policemen. They are policemen. They are policemen. Ok. Very good. They are policemen. Yes. Very good. Ok. They are policemen. ¿Tendemos ya la fotito de este cuadro? Yes. Everybody. Yes. Permítanme, voy a ver ahorita. Permítanme. Ya. ¿Ready? Yes. 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 Ok. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a las breakout rooms un momentito, unos dos minutitos nada más, y lo que van a hacer es que van a estar leyendo estas oraciones. Leyendo, leyendo, leyendo. Ya estuvimos practicando, ¿ok? Vamos entonces. Yes. La van leyendo, es decir, lee la primera uno, después la otra persona la siguiente, y así se van turnando para que pues vayamos practicando, ¿verdad? Vamos entonces. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, estén atentos, por favor, estén atentos, por favor, para darle click a entrar, así no se retrasa la práctica. Saludos. ¿Verdad? Porque de repente estamos viendo para otra parte y no vemos la invitación de entrar y desaparece después, y me quedé con que ya no sé cómo hacer, ¿ok? Vamos. Please click on join. Ya se la envié, por favor. Tene click a entrar. Very good, very good, very good. Yes, very good. Good, very good. Zenia y Esmeralda. ¿Una cada una? Sí. Voy a empezar yo. I am a student. He is a teacher. He is a journal,journalist,journalist. Journalist. 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 Journalist, journalist. Congratulations, ok. It is a boot. We are a mechanic We are No, no, permítame, permítame A ver, otra vez We are Mechanic Mecanics Mecanics Yes, mecanics You are Pilots Pilots They are Policism Y tiene cuatro personas Y lo dice todo Ok, voy I am a student He is a teacher She is a journalist It is a book We are mechanics You are pilots They are policemen A teacher She is a journalist It is a book We are mechanics You are pilot They are Policemen No, ya no lleva la Ya no lleva la Solo They are policemen Ah, vaya I am a student He is a teacher She is a journalist It is a book We are mechanics Good You are pilots Yes They are policemen Yes, good Me lo llevo, oye Me lo llevo Ok Very good Nice Teacher Yes Teacher, ¿cómo es que se decía Pilots o pilots? Pilots 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 Y el otro Journalist 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 Good Y el mecánico Mechanics 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 Yes Mechanics Very good Ok, muy bien Vamos a seguir Vamos a continuar Ok Fíjese bien Vamos a hacer ahorita Dos ejercicios Tenemos Ok Tenemos esta imagen Que es la que ya tienen ustedes Y ahora vamos a ver Les voy a dar un ratito Para que individualmente Piensen Pero no lo empiecen a decir Al aire todavía Ok ¿Cuál? Aquí solo tenemos Tres Opciones Man Y Are ¿Cuál de ellas Va en cada uno De los espacios? Ok ¿Puedo decirlo? Sí Todavía no vamos Cada quien Ok ¿Camera? ¿Listos? ¿Sí? Listo Ok Hagamos Hagamoslo Hagamoslo juntos Vamos a ver Number one Ok My surname My surname Is Is López Is López Is López Is López Sorname es Apellido ¿Verdad? Sorname My surname Is López Is López My surname Is López Yes Very good Ok Number two We We are From Madrid We are From Madrid We are We are From Madrid Very good Vamos a ver Number three I I am I am Anna I am Anna I am Anna Very good I am I am Anna Ok Number four Antonio En Juan I am John I am Is 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 No 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 Are Are ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando Porque estamos hablando De dos personas Y de ellos Antonio Y Juan Juan Estamos hablando They are Antonio And Juan Are In room Seven Antonio Antonio And Juan Are In room Seven Good Ok In room Seven Ya vimos los números In room Seven Yes Ok As a un Bien Ok The teacher Juan Are In The teacher The teacher The teacher The teacher Is Is English Is Very good English Estamos hablando De un English 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 Es la nacionalidad ¿Verdad? The teacher Is English The teacher Is English Yes Very good Ok You You Are You are You are You are In class In class In class Very good You are In class Three Vamos a ver Number Seven She Is She Is A student She is A student Yes Very good Ok Muy bien Muy bien Estamos bien acá ¿Verdad? Sí Vamos a hacer Otro ejercicio Acá estamos Miren Lo mismo Ahí hay unos espacios Para que usted decida Si hace Am Is O Are Pero necesito que Tome la foto De esta imagen Y los voy a Tengo que copiarlo No Tome foto Y vamos a A enviarlos A los Breakout Rooms Para que lo Desarrollen Luego Cuando yo Me los traiga Al aula Acá vamos a Verificar Las respuestas Con todos Ustedes Ok ¿Tenemos ya La imagen? Alguien que la suba Al grupo de Whatsapp Para que ya La tengamos Todos Ok Bueno pero yo La tengo acá Ok Ok Si ya la tienen Podemos irnos A practicar ya Yes Yes Ok My mom Is The house Thank you Antonio Thank you Thank you Francisco Good Very good Ok Vamos Bueno me los llevo Entonces a practicar Ya saben lo que van a hacer ¿Verdad? Van a desarrollar el ejercicio Vamos a ver Ok Click on join Yes Very good Please click on join Very good Yes Good Good Very good Very good Hola Yes Esmeralda Click on join Hola teacher Siempre me quedé No le apareció ¿Qué pasó? No Es que me está dando problemas El El internet Por eso es que se me sale La voy a mandar La invitación A otra aula Ya se la envié ¿Senio? 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 Vamos a ver ¿Senio? ¿Verdad? Si usted las tiene allí, si usted las tiene allí, dígame, denme copia. Me avisan cuando regresemos, porque así no me doy cuenta. Vaya, I am very happy, I am very happy, very happy. ¿Cómo dice sin él? Es plural. Entonces tiene que ser detox is brown. No, detox are brown. ¿Por qué es plural? ¿Tiene la S? Ah, es plural porque no tendría que ser R. Cecilia, cuando solo es un perrito, entonces es is. Porque es como que estemos usando it, it is. Pero como son varios, entonces son ellos. They are. Ah, entonces sería R. Porque está hablando de R. Así es. Entonces sería, the dogs are brown. Yes, there you go. Yes. Is in the hospital. Okay, la 10 sería también is. Is. Sad today. She is sad today. Is. Okay. Y ahí otra vez, the teachers are in the school now. The teacher or the teachers? The teachers. The teachers. The teachers. The teachers, ajá. The cat is red. No. The cat is red. Okay. Maria. It's my little sister. It's my little sister. My little sister. It's my little sister. The students are. Are in the classroom. 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 Classroom, sí. Okay. El quince sería. The books. The books. Are. In the back. In the back. In the back. In the back. Y la dieciséis también. The girls. The girls. The girls. The super market. The super market. Creo que es ahí. No. Es. The girls are. The girls are. The super market. Yes. Lions are big animals. The doctor. The doctor. Is. In the hospital. Yes. In the hospital. Well. Ahora va usted. Yes. She said today. The teachers. Are. In the school now. The cat. The cat. The cat. Is. Red. Okay. Me lo llevo hoy. Me lo llevo. Okay. 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 Very good. Listo para que me damos las respuestas. Si. Okay. Okay. Yes. Terminamos? Yes. Vamos entonces. Vamos a ver como estamos acá. Mire. Okay. Acá estábamos. Welcome. vamos a ver ahora vamos a ver number one I I am I am very happy number two Susana 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 is a girl very good number three the dogs are brown are brown are brown the dogs are brown ok number four Tom and Mike Tom and Mike are friends are friends are friends are friends number number five my mother my mother is a teacher my mother is a teacher number six the house the house the house are 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 all bien porque es plural the houses the houses very good the houses yes number seven the boys are hungry are hungry are hungry are hungry are hungry are hungry por qué Cecilia número ocho lion lion porque leones es plural lion son leones hay varios leones ok number nine the doctor the doctor the doctor is the doctor is in the hospital 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 number 10 she is she is saturday saturday today 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 very good today today 11 The teachers are in the school now. Muy bien. Are, but now. Teachers en plural. A ver, número doce. The cat is red. The cat is red. A ver, dígame. The cat is red. Very good. Is red. Is red. Vamos a ver. The cat is red. Número trece. María. María is my little sister. Muy bien. Is sister. Número catorce. The students. The students. Are in the classroom. Very good. Are in the classroom. Yes, very good. Vamos a ver. Número quince. The books. The books. The books are. Are in the bathroom. In the bathroom. Very good. Dieciséis. The girls. The girls. Are. Are. Supermarket. Diecisiete. My pencil. My pencil. Is blue. Is blue. Is blue. Okay. Dieciocho. My father. My father. Is. Am I. Is. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Okay. Miren. Aquí están. Ya van a ver. Acá están las respuestas. Tal cual. Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Okay. Very good. Vámonos entonces. Vamos a ver. Muy bien. Un super distinto. Mire, hemos avanzado mucho. Estamos casi al final de la sección dos. Vamos a concluir. La puede volver a repetir. Ya se la voy a. Ya se la voy a volver. Se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Okay. Okay. Ah, muy bien. Debería de estar terminada entonces la sección uno y la dos. Deberíamos terminar la uno, la dos e iniciar la tres. Porque les recuerdo que la dinámica es al contrario de las clases tradicionales. Ustedes primero trabajan en la plataforma y luego vienen a preguntar los contenidos acá. Entonces, el lunes estamos terminando sección dos y probablemente estamos iniciando la tres. Y les recuerdo que la próxima semana debemos terminar la tres y hacer el examen de medio curso al final. Entonces, el día jueves de la próxima semana vamos a explorar juntos el examen por si hay alguna duda o algo. Lo vamos a, no lo vamos a desarrollar juntos. Lo vamos a explorar juntos para dar las instrucciones generales y ya luego ustedes se quedan haciéndolo. ¿Ok? Okay. Very good. Se nos va a estar en la plataforma lo más que podamos, ¿verdad? Okay. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa, por toda esta gana que le están poniendo al módulo. Los felicito y los animo a que sigamos. Sigamos trabajando en la plataforma. Los espero el lunes en la conferencia. Les recuerdo que mañana viernes no tenemos conferencia, pero el lunes sí a la misma hora. ¿Ok? Okay. Thank you, teacher. Avanzamos. Thank you, teacher. Have a good time. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye.